El ballet Cosmic ha empezado Vuelve el programa que revolucionó la radiofonía universal Ganador del Martín Fierro a Mejor Radios entre 15 y 26 oyentes Con material preparado 100% original y sumamente premeditado La espera terminó Por pedido unánime y tres cuartos de cámara Si tienen plata, consumen de la buena El show más escuchado de los geriátricos del tercer cordón del conurbano ¡Espectacular! Abrochen sus cinturones Próximamente se viene ¡Ya llega! ¡La chupa hueva! ¡Cargos de conciencia! ¡Qué viejo hijo de puta! ¡Columnas! ¡Reseñas! ¡Vijas chotas! ¡Música! ¡Muérate! ¡Noticia fanopa! ¡Dulce de batata! ¡Chistes internos! ¡Gente pisándose! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Todo en esta nueva temporada de Cargos de Conciencia! Ahora, en formato podcast ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Columnas! ¡Reseñas! ¡Viejas chotas! ¡Música! ¡Debate! ¡Noticias falopa! ¡Dulce de batata! ¡Chistes internos! ¡Radio teatro! ¡Esto está mal contado! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Eso tiene que quedar como Blue para la entrega! ¡Por favor! ¡Como el de ruido a blanco! ¡Fuera! ¡¡Bueno! ¡G California!